Hola, ¿qué tal? Les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y en este jueves la mayoría de nosotros no vamos a estar viendo nada de lluvia. Esa posibilidad de ver algunos aguaceros y tormentas se quedaría principalmente hacia sectores del noroeste de nuestra área, pero la mayoría de nosotros todavía en este jueves vamos a tener condiciones secas y calurosas una vez más, con esas temperaturas máximas que nuevamente estarían llegando al rango alto de los 80 y aquí en nuestro modelo podemos observar esa actividad de lluvias y tormentas hacia sectores del noroeste principalmente. Luego de la medianoche pudiéramos tener ese desarrollo de algunos chubascos de manera muy aislada, temperaturas en ese rango cercano a los 70 grados para mañana temprano, y durante el día de mañana vamos a ver nuevamente ese termómetro subiendo hasta el rango alto de los 80 en la tarde y la posibilidad de ver algunas tormentas dispersas en nuestro pronóstico. Las tormentas que se formen pudieran ser fuertes a severas, tenemos ese riesgo mínimo de tiempo severo a través de nuestra área, esas tormentas más intensas pudieran generar vientos de 40 hasta 60 millas por hora, granizo, rayos frecuentes, lluvia fuerte, así que es algo que estamos monitoreando para el día de mañana, pero el sábado de igual manera algunas tormentas pudieran ser fuertes a severas, aunque ese riesgo principalmente sería para sectores del norte, estas áreas en color verde estarían bajo riesgo mínimo, nuevamente algunas tormentas aisladas pudieran generar esos vientos dañinos, granizo, lluvia fuerte en horas de la tarde y hacia la noche del sábado. Quiero recalcar que no va a estar lloviendo todo el tiempo sin parar, pero sí vamos a tener esos periodos en los que pudiéramos estar viendo algunas tormentas dispersas mañana a viernes, también el sábado y nuevamente hacia el próximo lunes feriados. Aquí lo podemos observar en nuestro modelo, el sábado temprano, condiciones secas por el momento es lo que nos muestran nuestros modelos, pero hacia la tarde vea como ya aumentaría esa cobertura de lluvias y tormentas a través de nuestra área. El domingo va a ser el día más seco de este fin de semana, el mejor día para realizar actividades afuera, vemos esas condiciones secas con nosotras, va a estar caluroso y luego el domingo en la noche vemos otro sistema acercándose desde el noroeste y estaría generando otra ronda de aguaceros y tormentas hacia el lunes. Así que este fin de semana es muy importante que si van para el lago, la piscina, estén atentos al radar, se escuchan truenos, es importante que vayan hacia adentro. Esos acumulados mayores de lluvia se estarían quedando hacia el norte los próximos cinco días, de manera general en el centro de Alabama esos acumulados estarían en menos de una pulgada de lluvia. Y aquí vemos nuestro pronóstico extendido, sigue el calor por lo menos hasta el próximo lunes. Posibilidad de lluvia en un 40% para viernes, sábado, domingo mayormente seco. El lunes nuevamente pudiéramos tener algunos periodos activos, así que importante que esté atento a ese pronóstico y a las actualizaciones en los próximos días. Que tengan un excelente jueves.